Conoce cada rincón de la región junto a nosotros y arre por Sonora. Pues vamos a hablar hablando de Sonora para que vean las bondades, las ventajas que tenemos como Estado, las fiestas patronales de Bavispe y el Congreso Minero también en Hermosillo. Pero es que pocas veces se visibilizaba tanto el turismo, las fiestas de los pueblos, porque de repente habíamos caído en un discurso. Es que no hay nada que hacer. Pues sí, pero no todo es Hermosillo. Bienvenido, mi Paco. ¿Cómo estás? Y también David Ramos por acá. Bienvenido. Buenos días. Muchas gracias, hermano. Buenos días. Muy contento. Mira, tenemos un buen amigo aquí que nos acompaña a la mesa. Y como bien lo mencionabas, además... El presidente de la Asociación de Ingenieros de Minas, David Ramos. Bienvenido. Qué gusto tenerte por acá, David. Gracias, Alberto. Gracias por la invitación y gracias, Paco, también por incluirnos en este espacio. Claro, pues que visibilizar también y cómo estuvieron las fiestas este fin de semana de Bavispe. Estuvimos ahí con los comentarios el lunes, pero Alberto, ¿tú traes más ahí el resumen? Estuvo muy, muy bonito. Una vez más tuvimos un evento muy familiar. Fíjate que lo importante de esto lo siente realmente la ciudadanía, ¿no? Cómo se llenó el pueblo, se llenaron los pueblos aledaños, los comercios, la gente que vendía artesanía. Ellos son los que verdaderamente sienten de manera directa el beneficio, el impacto económico de haber traído este tipo de eventos. Fue algo mucho, muy bonito. Les digo, muy familiar. La gente nos preguntaba que sí, ¿cuándo será el siguiente evento? Pero, oye, falta un año para la siguiente fiesta patronal. Pues sí, pero hay que inventar otra cosa. La gente motivada a eso, a darle visibilidad. Y mira, estoy convencido de que hubo personas de aquí, de la capital, de Hermosillo, que visitaron por primera vez, ¿sabes? O sea, que hicieron un viaje en familia, con amigos, con pareja, en el que se pusieron la gorra del turista para ver, aun y cuando sea su tierra, cosas que en la vida habían pensado que iban a disfrutar, ¿no? La tradición sonorense, la tradición de este estado en lo más profundo de su ser, ¿no? Y de nuevo, pacífico, familiar, no hubo violencia, no hubo nada que lamentar, gracias a Dios. Ese es un punto muy importante, porque también caemos en generalidades, pues, en que no se puede, no es cierto, vean, estamos de imágenes, miren, la plaza llena en Bavispe, hubo un ambiente sin contratiempos, un ambiente de familia, vean, la plaza llena de árboles, llena de gente, vean, esas tomas aéreas, sin nada que lamentar. Eso es honora también. Así es. Eso somos también. Así es, así es. Me decías, ¿no? Y tenemos la cabalgata. Y tenemos el gusto de presumir nuestra cultura. Es el secretario, ¿verdad? Es el secretario, sí, 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 ya. Y que hubo una cabalgata mía de Blanca. Y además con un clima que estuvo bastante... Roberto Gradías, saludos de ahí en medio, ¿cómo no? A ver. Estamos hablando de una tradición que nos representa a todos, ¿no? Que nos representa que en lo más profundo de nuestro ser, como sonorenses, en este caso como la gente allá de Bavispe, sin lugar a dudas fue un evento mucho, muy bonito, que además contribuyó, insisto, en la derrama económica y, por ende, en el bienestar social de toda la gente que está ahí. Te digo, nos decían, ¿cuándo el siguiente? ¿Cuándo el siguiente? Pues espérate, falta un año para la siguiente fiesta patronal. No, inventemos algo. Eso fue de las cosas que más nos gustó del evento de Bavispe, sin duda. Y bueno, trayéndonos... En Hermosillo, qué bueno que cada municipio hiciera un evento así sería bueno, porque en Hermosillo hay un evento importante. En Hermosillo tenemos cada dos años el mejor evento en casa, el mejor evento para el Estado es sin duda el Congreso Minero Internacional. Y aquí el INGE es el que nos va a platicar un poquito más de él. Y sobre todo después del desastre que impidió que el año pasado se llevara a cabo, es cierto, en Acapulco, ¿verdad? Sí, por allá nos tocó, por allá nos tocó, Luis Alberto, Paco, estuvimos, bueno, mi señora y yo estuvimos ahí también. Y fue una cosa tremenda y un gran evento, el evento más grande nacional. La Convención Nacional Minera es la más grande a nivel nacional, obviamente. Y el segundo evento más grande a nivel nacional es el evento aquí de Hermosillo, de nuestra asociación. Y este evento, obviamente, por la misma, hay muchas expectativas y espera, porque se tuvo esa situación ahí en Acapulco, que fue el primer día, el día de la inauguración, fue cuando llegó Otis. Y nos tocó, pues, de alguna manera ayudar. Primero, estar seguros de que estábamos bien, los más de mil que íbamos de aquí, de Sonora, afortunadamente. Pero después ayudar en lo que se podía, y ya que llegamos, igual mandar ayuda, ponernos las pilas. Pero ahora en esta ocasión, afortunadamente, sí, cada dos años. Fíjate que este evento es el quinceavo, Luis Alberto, ya, es el quinceavo evento. Empezó como un seminario y este evolucionó a Congreso por las dimensiones. Y se ha desarrollado desde que empezó chiquitito, por allá en los noventas. Y fue los mismos socios de aquí, los asociados de la Asociación de Ingenieros de Minas, se fue agarrando la expertise y fue permitiendo este evento crecer. Ahora tenemos, no nada más la parte técnica que fue durante algunas ediciones. Ya de algunas ediciones para acá, nos hemos abierto a la sociedad con eventos gratuitos. En esta ocasión no es la excepción. Desde el 19 de octubre hasta el 26 de octubre hay diferentes eventos. Tenemos un show de gemas y minerales, donde diferentes expositores de diferentes partes de la República, son quince expositores, vienen a mostrar a la gente todas sus artesanías y cómo sacan todo el producto de sus manos con la naturaleza. Ofrecen productos preciosos de diferentes gemas y minerales. Tenemos también el show de, perdón, el pabellón minero infantil, donde enseñamos a los niños a que conozcan la minería, que vean todos los aspectos de seguridad que se llevan, el cuidado al medio ambiente, la certeza de poder trabajar en una mina y conocerlo. La parte profesional también es ahí en nuestra asociación donde se lleva a cabo esto. Y tenemos un museo también de minerales que es abierto a todo el público, en forma gratuita. ¿Qué importancia tiene eso en el turismo para la capital y para nuestro estado, Paco? Sin duda, antes hablábamos de un congreso minero de dos, tres días nada más, digamos la parte académica. Ahora hablamos de una semana minera que, como bien dice el ingeniero, empieza un viernes antes y termina ahí. Calculamos alrededor de 55 millones de pesos de derrama económica en esos días para la ciudad. ¿Cuánto? 55 millones de pesos. Hace dos años, vamos a medirlo en esta edición también, pero para todos, taxistas, gente que vende flores, arreglos, manteles, papeles, todos. Es sin duda una inyección económica mucho, muy importante para la ciudad y para el estado que se lleva a cabo cada dos años. Además, tenemos, Inge, alrededor de 5 mil visitantes, más o menos. Sí, así es. Es increíble la proyección, la promoción y la publicidad que nos da este evento a nivel internacional. Platicábamos, Inge, de países, ¿no? Nueva Zelanda, Chile, Perú. Nueva Zelanda, Chile, Perú, Canadá, Estados Unidos y China. Son países que vienen de fuera, así es. Para todos aquellos que nos pueden estar escuchando y traigan en puerta la planeación de un evento de este tipo, ¿qué ofrece Hermosillo para que nos escojan como sede? Una gran infraestructura, conectividad, muchas, muchas ganas de recibirlos. Eso es lo que más nos caracteriza. Hay plazas, las más grandes del país, donde un evento no es significativo para ellos. Para nosotros todos los eventos son importantes y esas ganas que tenemos de que se repite en casa es lo que nos convierte en una sede espectacular para poder realizar los congresos aquí con nosotros, ¿no? Y la prueba es esta. Este evento nos lo han querido quitar durante años otras ciudades y lo tenemos fijo aquí en Hermosillo cada dos años. Pues muchas felicidades, Paco. David, muchas felicidades y que me da gusto que ustedes también estén visibilizando los esfuerzos y vean todo lo que hay en Hermosillo y en el estado y todo lo que va a surgir. Y que somos, por supuesto, ahí también voluntarios. Vamos a estar cubriendo todo lo que al evento minero se refiere. Gracias, Paco. Gracias. Gracias, David. Muchísimas gracias, Luis Alberto. La minería somos todos y aquí estamos para poder acercarnos siempre a los hermosillenses en este caso.